muy bien quiero saludar a todos los hermanos y amigos en todo el mundo donde estarán viendo este vídeo ya que vamos a grabar un vídeo más con mi nieta jesmy esther moreno ya grabamos el primero pues parece que a la gente pues no dejo de gustarle y esperamos que siempre nos apoyen esta vez vamos a grabar otro tema musical que el señor me ha regalado y vamos a hacerlo para honra y gloria de él he dicho que no sé tocar casi el instrumento pero lo vamos a hacer en el nombre de jesús no somos hijos todos de un mismo padre no nos ha creado a todos un mismo dios seamos blancos seamos bellos o de cualquier otro color no importa razas que busquen lenguas todos tenemos un mismo creador dios los hizo y somos hechos de suya por tanto a él debemos de honrar si somos hijos también somos herederos y ahí en el cielo está nuestra heredad si somos hijos también somos herederos y ahí en el cielo está nuestra heredad si somos hijos también somos herederos y ahí en el cielo está nuestra heredad si somos hijos también somos herederos y ahí en el cielo está nuestra heredad si somos hijos también somos herederos y ahí en el cielo está nuestra heredad Si somos hijos, también somos herederos, y allá en el cielo está nuestra heredad. Si somos hijos, también somos herederos, y allá en el cielo está nuestra heredad. Hermano, tú que te sientes caído, clama a tu Padre y él te ayudará. Que estando Pedro en el mar de acá subido, clama a Jesús y él lo vino a salvar. Que estando Pedro en el mar de acá subido, clama a Jesús y él lo vino a salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!